Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase, espero que te vayas bien, bienvenidos de nuevo. Ok chicos, para hoy vamos a trabajar en una clase de lección y una parte de la escribir. Y aquí voy a hacer mi pantalla, voy a compartir pantalla para iniciar. Soy yo, donde dice Jesús está la cámara apagada y se ve todo. ¿Escuchan? ¿Vemos pantalla? Chicos, ¿ven pantalla? Está blanco. ¿No ven la pantalla? Sí, señor. Sí, profe, ya se ve la pantalla. Ok, perfecto chicos. Ya, ya cerré acá el navegador, ya cerré por acá todo, ya cerré por acá el Skype para tener total ancho de andar con Zoom. Listo, ahora sí. Yo solamente con Zoom o Zoom. Listo, ok guys. So, for today, let's start on lesson 3. This is the page 56, la página 56. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Let's read and let's mark true or false. Vamos a marcar verdadero o falso de acuerdo a las pendientes que tengamos. Ok, por ejemplo. If the temperature rises more than, I don't know, 200,000 Celsius grade, there will be irreversible damage. Chicos, ¿será que si we have a temperature over 200, 200 Celsius grade, por encima de los 200 grados, there will be irreversible damage? ¿100 o 2 grados? No, yo supongo que son 200 grados, porque 2 grados no tiene, no tendría sentido. No, 2 grados. Pero es que 2 grados, o sea... Sí, porque todos tienen el 2. Sí, pero ¿2 grados? Ah, ya, ya, ya. No, sí, sí. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Con 2 grados? Sí, sí. No vi ese cerito de arriba. Tengo mi apía. Ah, ok. Se me fundió un foco del ojo. Qué pena. Ok. Ok, but what do you think? Gex, there are 200 Celsius grade. Estamos a 200 grados de temperatura. ¿Crees que hará un daño terrible? Yo digo que es verdadero, porque es que 200 grados ya hace mucho calor. Ok. Claro, si con 30 grados ya uno siente que se va a morir de calor. Ok, yes, that's right. Think in... I don't know. Seven times that, that temperature? ¿Cuáles de siete es esa temperatura? Terrible. Ok. 800, 800 of the worst forests are gone. El 80% de los bosques ya no existen. True or false? Actualmente. Al se refiere actualmente. Correct. That's right. Creo que es falso. Es falso, es falso. Falso. Falso, completamente. Ok. We are consuming the Earth's resources 20% faster than they can be replaced. That would be faster than they can be replaced. Estamos consumiendo el 20% de los recursos del planeta. Cierto, cierto. Completamente cierto. 20% más rápido antes de que puedan ser reemplazados. Ok. The number of people who die from... Verdadero. ¿Cómo que es falso? Ah, ok. ¿Cómo que es falso? Ok. Perdón, perdón. My apologies. Sorry. Ok. The number of people who die from... Normal, normal. The number of people in Latin America has risen from 1.6 to 6 million in the last two decades. True or false? The number of people in Latin America has risen from 1.6 to 6.7 million in the last two decades. Hablamos de los últimos 20 años. Por ahí me dijeron que era verdadero. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué digo que no? Es que no estoy entendiendo la pregunta. O sea, la traduzco y todo, pero no la estoy entendiendo. Ok. El número de personas que ha muerto por... Ha incrementado. Ha incrementado. ¿Qué silenices? Infermedades. ¿Qué significa lo que está después de fatal? Enfermedades. Mmm. Ha incrementado. Sí, sí. Obviamente, obviamente. Ha incrementado. De 1.6 a 6.7. Por ahí me dijeron que era verdadero. What do you think? ¿Y qué piensa el resto? ¿Que sí o que no? Pues... También puede ser falso, ¿no? Por eso la tecnología ha avanzado bastante y la parte de la medicina es un fuerte que actualmente, pues... Yes, but... No es así como la mejor cosa. Pero diría que ambas están bien, pero como que hay que elegir una, yo diría verdadero. Ok. Ok. True. True, true. Ok, guys. Lo verdadero como falso lo veo bien, pero me apoyo más por el verdadero. Ok. Now, keep going. And I scramble the sentence to organize an introduction. An interaction takes the reader from his, her words to the paper. The answer is an interesting fact, an explanation of the facts, a connection between the facts and the topic that will be discussed, and a thesis or statement. So... So... Dime, Catuana. No sé, la escucha bien. Ah, ok, bien. Se escucha bien, se escucha bien, siga, profe. Siga, 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 siga. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si, chicos, es que mi internet hoy está molestándome, no sé qué le pasó hoy. No, no, yo lo escucho perfectamente. Siga, siga, siga. Pero está molestándome. Listo, chicos. Entonces, acá sigamos a ver. Acá tenemos un texto, ¿sí? Que está desorganizado La idea es organizarlo Organize it Ok, to put an introduction The introduction takes this structure La introducción debe tener esa estructura An interesting fact at the beginning Un dato interesante O un hecho interesante al iniciar An explanation of that fact ¿Aló? Una explicación De el Del qué De ese hecho Una conexión entre el hecho Y el tema No se lo escuchó para nada bien ¿Me escuchan? ¿O no? Si no me toca por el chat A ver, por acá por el chat Vamos a Organizar El texto ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen que podría ser el primero? Un hecho interesante An interesting fact In the words In other words We live in a wonderful planet But we have to take care of this Because we are consuming Our few natural resources to fats Estamos En un planeta fenomenal Pero estamos consumiendo Nuestro Yo digo que Esta de acá Yo digo que Esa que acabo de marcar La uno Y esta sería la Espera Y esta sería la dos ¿Could you Could you mark On the Pero no sé ¿Podrías marcar en la En la En la pantalla Por favor? ¿Podrías rayar la pantalla Indicándome cuál podría ser el uno ¿Cuál podría ser el dos? ¿Uno? Este sería el número uno Y es el número dos Ok Pero no sé Ok ¿Qué opinan los demás? ¿Qué sí o qué no? ¿Qué opinan los demás? Ok Puede ser así Esa sería la primera Y esta puede ser la segunda ¿Esta? Y esta no se debe Es la tercera Ok Try to market Esta es la segunda Y esta probablemente Sea la tercera Ok ¿Y el resto ¿Todos de acuerdo? Dios Problemas de conexión Dios O sea Yo estoy teorizando Profe Ok Con lo que yo veo Correcto Ok 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 Check This This That you tell me Sí Profe Voy a poner un poquito Bajarle un poquito A la pantalla Para ver bien Acá Ahí Mejoro Improved ¿Mejoramos? Ahí es Pues La que yo creía Que era tercera Era Ya la To me You tell me That this one Was the second But it was the third Ok Aunque no Pues así Tiene Ok Now Let's Se utilizan Mundialmente Cada día 400 This Is Interesting Path Este dato Este dato Que acá nos brinda De una vez Cacta la atención Del Del lector Uy Cómo así Que se utilizan 400 billones De galones De galones De agua Mundialmente Entonces Un dato interesante Para poder iniciar Nuestro texto Luego seguimos Con una explicación De eso Cuando Descend this number Try to visualize A pool Containing water Para entender Ese número Trata de Imaginarte ¿Qué? Una piscina llena De agua That pool Would be About 300 3.5 Kilómetros Lounge 16 Standard City Blocks 1 Kilómetro Wide And 0 Kilómetros Deep Imagínense Imagínense Una piscina Acá Acá Encontramos Acá Encontramos Con una explicación Y una conexión Para poderla Conectar A un caso Real Como para que Ustedes Vean Eso Algo Más Concreto Entonces That pool Would be About 3.100 Kilómetros Se ve Una piscina De 3.5 Kilómetros Que serían Como 15 15 cuadras De alguna ciudad Y un kilómetro De anchura Por 0.5 Kilómetros De profundidad Entonces Acá Nos estamos Dando Una conexión Para hacernos Una idea Al dato Que ya Dimos A tesis Statement Y acá Vamos a Dar una Tesis Much Of the Dianti Construction Starting In the 23rd Century Because The great Progress We Achieved Became The most Serious Threat To our Environment Este consumo Tan gigantesco Comenzó En el Siglo XX Debido Al gran Progreso Que se Ha tenido Y A La amenaza Que se Le Ha Significado Para Nuestro Medio Ambiente Ahora Ahora Vámonos Algo General Para terminar Con algo Muy Específico Es true That The Earth Is Covered By Lack Of Water But Only 300 Percent Only 2% Of That Water Is Drinking Water And 70% Of That 300 Is Producing In Glacios El Listo La Tierra Tiene Está Cubierta Por Mucha Agua Pero Solo El 3% Es Potable Y El 70% Dentro De Ese 3% Que Es Potable Está Congenada En Glaciarios Algún Dato Adicional Ahí Y En Other Words We Live In A Wonderful Planet But We Have To Take Care Of It Because We Are Consuming Our Few Natural Resources Too Fast Too Fast De Esta Forma Cerramos O Concluimos Nuestra Introducción En Otras Palabras Vivimos En Un Planeta Maravilloso Fenomenal Pero Tenemos Que Cuidarlo Porque Estamos Consumiendo Demasiado Rápido Todos Nuestros Recursos Ok This Is The Way That We Can Create An Introduction De Esta Forma Una Introducción Siguiendo Esta Estructura Ok Guys Keep Going Avancemos Por Acá En Esta Parte Now Use Connectors To Complete The Paragraph Tenemos Estos Conectores Do you Know These Conectores Sabemos Que Significa Cada Uno De Estos Conectores Additionally In Summary As A Result For Instance In Spide Of However Furthermore More ¿Estamos El Significado De Ellos Chicos Are you there? ¿Me escuchan? Me quedo solo Chicos Pues Algunos Which ones? ¿Cuáles conocemos? Se lo escucha cortado Pero no sé ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles conocemos de ahí? ¿Cuáles de acá conocemos? ¿Cuáles conectores conocemos? ¿Cuáles de acá conocemos? Adicional ¿Qué sería eso? Adicionalmente ¿No? Adicionalmente Ok ¿Cuál es? ¿In summary? ¿In summary? No 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 Resumen Podría ser As a result As a result Como resultado Como resultado That's right For East For instance Por un instante No Por ejemplo Nada que no sabía En las guías En las guías Me gusta usarlo mucho El por instance Es mucho más formal En spite of Es como para ilustrar En spite of En consecuencia No estoy segura En consecuencia Creo que era así Pues en consecuencia Me suena más como A pesar de A pesar de However Sin embargo Sin embargo That's right For the more Es súper Súper formal Tenemos el besides Y tenemos el for the more Es muy Es muy Dejar en textos académicos For the more ¿Alguien lo conoce? Dar una idea adicional Una addition Es para agregar algo Decimos además ¿Además? Además De estar right No es tan común En el inglés tradicional Porque es muy Es muy formal Es muy académico For the more Ok Ok guys So Check In this state We have these connectors We have additions Los de adición Que pueden ser Furthermore Adicional ¿Sí? Que puede ser Además No adicionalmente De contrast Que puede ser In spite of A pesar de O however Sin embargo Para contrastar Dos ideas fuertemente Los de consequence As a result O consequently Como resultado O consequentemente Para ilustrar For instance Por ejemplo O to illustrate Para ilustrar Ok So The idea Is that Is that We use the connectors To complete These These steps Para completar Este texto De acá So the body Paragraphs Develop The text Statement They can Include A link Between The interaction And the body Connectors To develop Arguments For the text Statement And statics And examples So Which one Could be Begined Con cual Poderíamos Comenzar Despetuemos En el word bank Cual Trenque Podría Inicio Additionally In summary As a result For instance In spite Of however Furthermore And the benefits By the progress Of the 20th century It also Produced So many Disadvantages That is Reconabled Into question The usefulness Of modernity Con cual Poderíamos Iniciar What do you think Amazing Chicos Choose one Pick a one Con cual Con cual Con cual Con cual Con cual Con cual Chicos Are you Dirt Me escuchan En resumen En resumen En sumary The check In spite of No In this case Would be In spite of In spite of Of the benefits Generated by the progress Of the 20th century It also produced So many Disadvantages That it was unable To question The usefulness Of modernity Cards Planes And machines Were invented Point Acaba un punto Viene otra idea Life became more Comfortable Acá vamos Como a que A contrastar A dar una Consecuencia De por qué Pasó De cuando Pasó esto Pasó esto O como Quedaría acá Cual Podríamos Emplear acá Ilustrarlo Dar consecuencias Contrastar Agregar otra idea Cual Conector Podría ir acá Sin embargo However However As a result Acá va Una consecuencia Ok Se vinieron Los carros Los aviones Y las máquinas Y como Resultado De eso Nuestra consecuencia Por todos Estos inventos Fue que la vida Se convirtió Mucho más cómoda Ok Small towns Developed Into big cities People Had better Lives And Obviously Likes Expectancy Rows Now The worst Population Increased About 400% Aquí ¿Qué sería? Consecuencia Contraste Adición ¿Qué podemos Hablar ahí? Pasó todo esto Y nuestra Vida Y la vida Se aumentó 400% La del La La population Se incrementó 400% Incrementó La La población ¿Cuál podemos Empezar acá? Un contraste Una consecuencia Por tantas Por tantas Cosas que pasaron Les voy a dar Un ejemplo De lo que pasó Ok ¿Cuál podemos Empezar ahí? Sin embargo Sin embargo Sin embargo However Vamos a ver Adicionalmente Adicionalmente Hagamos más ideas Adicionalmente The worst population Increased About 400 Se incrementó El 400% Agua Comfort Has had A terrible Impact On the Environment Pero no Pero no Todo es color De rosa Porque Tuvo un impacto Fuerte En el medio ambiente Acá Si podría ser Uno De contraste Y cuáles Y cuáles son Los de contraste Tenemos Cuáles son los que tenemos Para contrastar Nuestras ideas Como resultado Ok Ah no Ya está Perdón Ya está ¿Cuál es el otro? Podemos contrastar Podemos contrastar Nuestra idea ¿Cuál puedo emplear? Por ejemplo Para contrastar No sería Sin embargo Sí Yo creo que ahí Sí iba con el No A huevo Sin embargo Porque estoy Contrastando Digo Ok Nuestra población Ha incrementado Sin embargo Esto ha tenido Un impacto fuerte En nuestro medio ambiente ¿Listo? Ok Acá Y acá ¿Qué hago? There is so much Deforestation That an area Tried the size Of Paris Is handed out Every day Hay una gran Deforestación Tanto que incluso La Se corta El doble Del tamaño De lo que es París Se corta Todos los días Pues acá ¿Cuál podría ser? Doy otra idea más Doy un ejemplo ¿O qué hago? ¿O qué hago acá Con esta idea Que di Con eso que di De que hay mucha Deforestación De que Ha tenido un impacto fuerte Incluso hay mucha Deforestación Que corta Una gran parte De De los bosques Y todo esto ¿Qué podría hacer? Estoy ilustrando Estoy agregando Otra idea Contrastando No, no sé Estoy Como entre Además O por ejemplo Yo creo que es En resumen ¿Vilvan? En resumen ¿Hasta result? Ya lo tenemos Nos quedan Ahora ya está Nos queda For the more Nos quedan For instance Nos queda En summary Queda resumen Por ejemplo Y además ¿Cuál Podría ser? ¿Wilvan? ¿Para mí Que en resumen? ¿En resumen? No se escuché Ok, guys Check En esta parte Damos un contraste Ok Damos Contrastamos Lo que está pasando Y decimos Que miren Se corta tanto Se deforesta tanto Que hasta Se podría comparar Con Con lo de París O sea Se deforesta El doble De lo que es París ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿En aquí? Por ejemplo Le estoy dando Una Le estoy dando ¿Una qué? Una ilustración Estoy dando Como un ejemplo Mire Es tanto Para que me crean Es tanto Que miren Hasta Hasta donde Se puede comprar Ok Everyday The planet Temperature Yo creo Que diría Además Besides Perdón For the more Es que está Como entre Resume Yo creo Que es además Ahí Además Porque en resumen En resumen Yo digo Es como que Ok Dije todo esto Pero Para cerrar Yo resumen Todo lo que dije Con esas palabras Ok Entonces For the more The planet Temperature High Rising 6.6 Centric Great This change Is so critical The glaciers Are melting And the planet Is warming up Además La temperatura Se ha incrementado Se ha incrementado En 0.6% Y esto Ha hecho Que los glaciers Se derritan Ahora sí En summary O sea En resumen Nuestro progreso También se ha convertido En nuestro mayor problema Ok O sea Como para cerrar O para Sí Para resumir Para Para cerrar Para Eso tiene otro nombre Bueno Tienen una idea Como para Que miren Ha pasado todo esto Y Y Y Total O sea Para cerrar Hemos progresado Listo Pero También ha sido Nuestro mayor problema ¿Listos? Guys Please copy this part Copiamos esta parte Para avanzar Oye 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 Ya la copiaron ¿Ya la copiamos? ¿Y tú copias? Ya profe Ya Yo la hago captura Y luego la copio Ok So take the screenshot For Keep going ¿Listos? Ok Bien chicos Nos quedan tres minutos Creo que nos va a tocar Que regresar Porque nos queda Esta parte Nos queda esta página Entonces Hagamos algo Nos quedan tres minutos Para no cortar En realidad Por favor regresemos Sí Para trabajar esta página Les quito Quince minutos Por mucho Nos quito mucho tiempo Entonces por favor Regresemos Rápidamente ¿Sí? Vamos a conectarnos ¿Sí? ¿Me escucharon? Conectarnos nuevamente Sé que el internet está fallando Pero conectemos nuevamente Señor